Hola panditas, ¿cómo están? Feliz Navidad, chicos, no sé cuándo van a ver este video, si antes de Navidad o después de Navidad, pero no importa, quería traer este tema que ustedes me lo pidieron, que se trata sobre la Navidad de Rompope para uno, así que, comencemos, ¿ah? Me siento hoy como santa sin renos, suena a gloria, pero esto es sincero, mañana apenas es 24, Yo añoro el final del año, puse el pino y hasta el nacimiento, busco esferas y el niño en el centro, porque he comprado regalos, Si no tengo nadie a quien dar los tiempos de... Wow, creo que venía el coro ahí, me encanta, creo que a veces muchos dicen que quieren pasar la Navidad solos, ¿no? Y me incluyo, porque no me gusta festejar la Navidad, pero sin embargo sí me gusta la decoración, no sé, ver películas, etcétera, pero no me gusta festejarlo Pero ojo porque, a ver, no todos pueden pasar la Navidad solos, ¿no? Porque cuando llega ese día se sienten tristes, como que no están preparados Porque saben que no tienen a nadie, como Pepe dijo, ¿no? Para qué compré regalos si no se los puedo dar a nadie, ¿no? Como... O sea, estoy consciente de que compro regalos al pedo, ¿no? Porque si la vas a pasar solo... Paz, tiempo de dar perdón Pero lo que más he amado, ella no me ha perdonado Entiéndeme, si no estoy de amor Pero hasta que llegue enero, permanezco en el encierro Siendo un vil prisionero Compras regalos, pero ves, sabe que no hay nadie Necesitan que lo acordarles, ¿no? Ya nací en zona del pavo Y ella no me ha llamado Tiempo de paz Tiempo de dar amor Mas ya no se me hace raro Que haya nadie a mi lado Entiéndeme Si no estoy de humor Al cantar los villancicos Los detesto de ese chico Wow Se escucha la voz de una mujer, ¿no? Me parece a mí Creo que sí Cuesta perdonar Y más según... Bueno, no sé... Según lo que haya hecho, ¿no? Pero... Ay, creo que es una linda época para... Para pedir perdón, ¿no? No, no sé... No, no sé... No, no sé... No, no sé... Gracias por ver el video. No, quería un poquito más el coro acá en esta parte y después sí que vaya terminando así, pero no tanto. ¿Qué tengo para decir chicos? Hace un calor tremendo acá en la Navidad, pero bueno, a ver, un hermoso tema, realmente un beat increíble, una letra, Pepe como siempre, espectacular. Me encanta, me encantó, lo volvería a escuchar una y otra vez, como dije antes me hubiera gustado un poquito más del coro porque estaba muy bueno. Y no que terminara tanto con la musiquita, pero bueno, Pepe así lo quiso y lo respetamos. Nada, me super encantó, quiero decirles feliz Navidad, espero que lo pasen super bien junto a los que más aman y si la estás pasando solo, nada, mandarte un fuerte abrazo y no pienses que no tenés a nadie a tu alrededor, que la vida es mala. Tiene sus momentos horribles en los cuales uno tiene que pasar para poder fortalecerse y volverse más fuerte. Te deseo una muy feliz Navidad, no estás solo, una maratón de natuchis no te vendría mal en esta Navidad. No sé yo, ¿qué vos lo pienso? Nada más para decir, nosotros nos volvemos a encontrar en un próximo video, pero entonces no dejen de sonreír y disfrutad la vida. Bye. Tiempo de paz, tiempo de dar perdón, pero la que más se ha amado, ella no me ha perdonado, entiéndeme.